¡Largaron! Rápido, hacerme la vanguardia por el lado de la pista. El 13, ha abrigado hasta alas el 3, que empareja y supera. Entramos el 8, más atrás quedan el 10. El 13, 12, 14, 1, 2 y 6. Descontados los primeros metros, por el lado interior de la pista, el 3, a la cabeza, el 8, al pescuezo queda el número 13. A dos cuerpos y medio lo hace el 10. El 12, en la sexta ubicación, el 14, a tres largos, el 1, el 4, el 6. Más atrás, el 11, el 5, el 9, a 12 cuerpos. Y el pescuezo cierra la marcha a la competidora, el número 2. Pasan ahora por los 800, siempre el 13 marcando el camino con dos cuerpos de ventaja sobre el 8. Se sigue arrimando por el lado exterior de la pista, el número 10, más abierto lo hace el número 12, a dos cuerpos, el 14 y el 3. A cuatro largos, el 6, el 4, el 1 y el 5. Enfrenta a los 500, se trenzan y lucha. El 13 y el 12, cabeza a cabeza. Entre ambos se mantiene el número 10. Abre el 14 y sale a buscarlo. Recta final, el 13, pequeña la ventaja sobre el 10, el 12, el 8 por dentro y el 14 muy abierto. Descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, se acuerda a distancias, el 13, el 10, el 14, se trenzan y lucha a reírse de su carga. Por el lado exterior de la pista, el 6, 120 metros finales, el 14, el 10, se suma el 6, se queda el 13, 50 metros para el disco, el 14, el 6. Pocos metros en una misma línea, en el último salto, el 6. Se saca ventajas al 14 y cruza la ventaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!